¡Feliz aniversario! ¡Vamos a celebrar el feliz segundo aniversario de la Fraternidad Salai-Jatum-Masis, filial Tacna-Perú! ¡Sábado diecisiete de junio, en el local de evento Santa Cecilia, cuadras más abajo del grifo El Sol, en Ciudad Nueva! ¡Festejaremos juntos con las filiales de Jatum-Masis, ameniza Alex Tribu! ¡Una de la tarde, exhibición de danzas de agrupaciones invitadas, Salai, Caporales, Incus, Tobas, Luriguayos y otros! ¡Desde las cinco de la tarde, artistas en vivo! ¡Generación Juvenil! ¡Rayos del Sol, sus estrellitas desde Bolivia! ¡Estoy llorando, amárgame! ¡Mari, las estrellas del Huayno King, desde Bolivia! ¡La voz del Huayno sureño, Jacqueline Baucar! ¡Orquesta Show, un som de tribu, los del poder! ¡El afamado grupo Aymar! ¡Sábado diecisiete de junio, todos al local Santa Cecilia! ¡Por el Día del Padre, el ingreso es libre! ¡Te esperamos, no faltes, ven temprano! ¡Seguridad garantizada!